Amigos, tengo ustedes muy buenas tardes. Los saluda Walter Chinchay Carvajal desde mi tribuna Prensa Quinto Poder. El 7 de octubre se va a llevar a cabo las elecciones municipales. Estamos prácticamente a cerca de 21 a 22 días para que se elija al futuro alcalde de Lima. Quien habla, me encuentro dentro del 46% de personas indecisas, repito, 46% de personas indecisas que no sabemos por quién votar. Algunos especialistas en la materia han manifestado que la decisión del alcalde se va a determinar en el trayecto que sales de tu casa, en la combi, en la custa, en el taxi o en tu vehículo particular, en la cola o al momento que ingreses y mire la foto del candidato. De esa manera se va a decidir quién va a ser el ganador. Porque la verdad que tu voto es importante. Vamos a decidir a la autoridad municipal. Esa autoridad municipal que hoy día nos viene mintiendo, utilizando como caballito de batalla, tres cosas que no va a poder cumplirla. La primera, lucha frontal contra la delincuencia. Muchos se atreven a decir que van a erradicar la delincuencia. En segundo lugar, lucha frontal contra la corrupción. Cuando hay muchos postulantes que están procesados y probablemente van a ser condenados. Y en tercer lugar, hay un candidato que se ha metido con los pobres venezolanos en esta contienda electoral que ellos no tienen nada que ver. Para conocimiento público, solamente un venezolano va a sufrogar. Sin embargo, uno de los candidatos puso contra la pared a los venezolanos en la medida que manifestó que era un millón de venezolanos que iban a votar. Lo cual es completamente falso. Hay promesas y promesas. Sin embargo, insisto, muchas de estas promesas no se van a poder cumplir y son inconstitucionales o ilegales. Acá está un cuadrito para que ustedes rápidamente puedan entender cuál es la función que tienen las municipalidades, cuál es la función que tiene la Policía Nacional y cuál es la función que tiene el comisario distrital. De acuerdo al artículo 197 de la Carta Magna, las municipalidades promueven y apoyan, reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local. Asimismo, brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional del Perú, conforme a ley. Quien es encargado de la seguridad ciudadana como tal y del control del orden interno es la Policía Nacional del Perú. De acuerdo al artículo 166 de la Constitución Política del Estado, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, proviene, investiga y combate la delincuencia. Lo dice la Constitución Política del Estado. Y por último, las funciones del comisario es ejecutar las acciones policiales de su competencia y las que acuerde el comité distrital para prevenir y reprimir la criminalidad y la delincuencia común. Por tanto, es mentira, señores, que el alcalde vaya a erradicar la delincuencia. Hay algunos que dicen, con cámaras, contratando mayores serenos y vehículos para combatir la delincuencia. Cuando muchas veces uno llama a un sereno, nunca se aparece. Entonces, últimamente la Cámara, en la cual se ve que matan a un joven en presencia de su padre, no es una Cámara distrital, es una Cámara de un vecino. Por lo tanto, señores, no nos mientan. No nos mientan con promesas que no van a poder cumplir. Como abogado penalista, le digo, el ratero seguirá siendo ratero, el delincuente seguirá siendo delincuente, el asaltante seguirá siendo del saltante. Mientras el gobierno central, que está a cargo del Poder Ejecutivo, no emita leyes, normas, que garanticen derechos al trabajo, derechos a la educación, a la seguridad social, y unos elementos que son fundamentales para la convivencia pacífica de todos los peruanos. La responsabilidad depende del ministro del Interior y, por ende, hacia arriba del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, sobre la seguridad ciudadana. La municipalidad lo único que puede hacer es coordinar. Me quedo ahí. ¿Qué dijo Belmond cuando lo entrevistaron? Él quizá ha ido encima de los manzolanos. Dijo algo sabio. Cuando le preguntaron cómo va a combatir la delincuencia, dijo yo, ¿delincuencia no es mi responsabilidad? ¿Quién combate la delincuencia es la policía? Efectivamente, así lo ha dicho. Pues bien, como le digo, hay sedes y promesas. Hay muchos candidatos, conocidos y desconocidos. Y actualmente, aunque parezca mentira, quienes están en las últimas encuestas de agosto de 2018, quien están cabezando es Renzo Bellardo, Enrique Cornejo, Humberto Lai y Daniel Urresti, como los cuatro candidatos. Y, por último, Luis Castañeda Pardo, que es el hijo del alcalde. Hay una serie de propagandas, como por ejemplo este Orlando Abando, dice, que el pueblo de Comas me azote públicamente en la plaza de armas de Comas junto a mis 14 regidores, si no cumplo con una buena gestión. Imagínense qué estupidez tan grande esta, ¿no? que da vergüenza ajena a esas promesas absurdas. Se ha hecho una encuesta entre Renzo Bellardo y Daniel Urresti. Por si acaso, Renzo Bellardo no es un policía ni un general, como hay algunos lo confunden. Es un ex político que se cambió de camiseta y que últimamente estuvo cuestionado por un tema de un presunto plagio en su plan o en su programa que presentaba. Daniel Urresti, como ustedes saben, está siendo procesado por un tema de derechos humanos. Se ha pedido sobre él 25 años de pena privativa de libertad. Así están las cosas. En el caso del candidato Lai, también hizo sus promesas, que va a acabar con la delincuencia. En fin, todos prometen delincuencia, delincuencia, lo cual es completamente absurdo. Y es tan absurdo como, por ejemplo, hemos visto que el candidato que más está, por decir una forma, entre comillas, compenetrado con el pueblo es Renzo Bellardo a través de su programa de televisión Alto al Crimen, que ustedes ven acá, que es un negocio. Una de las candidatas ha sacado esta propaganda que Renzo Bellardo tiene un sistema de comunicación en el caso de emergencia, que usted necesite una ayuda policial, del sereno o de cualquier autoridad ante una emergencia, tiene que llamar a Alto al Crimen. Alto al Crimen tiene su número telefónico. Es asterisco 2580. Usted puede llamar a Alto al Crimen. Y miren las sorpresas que se van a dar. Voy a llamar para que ustedes puedan darse cuenta. Escuchen. Esta llamada telefónica a Alto al Crimen para que vengan a auxiliarlo, como dice el señor este, tiene un costo por minuto. ¿Sabes cuánto vale? Un sol. 98 céntimos el minuto para que usted se pueda comunicar y pueda venir alguien a auxiliarlo. Eso, como dice la candidata Capuñal, es un negocio. Por lo tanto, señor Reyardo, usted que promete Alto al Crimen, instalaremos 5.000 cámaras en todo Lima. Por favor, no mientas, señores. Yo jamás daría mi voto por este señor porque realmente nos está mintiendo. De repente, por ahí, para terminar, dirán, doctor Chinchay, ¿cuál es su voto? Yo simplemente digo que su voto sea responsable. Que voten por el que tiene las manos limpias. Que voten por aquel que no tenga antecedentes. Que voten por aquel que nunca ha tenido un proceso, una denuncia, que no sea procesado. Voten por aquel que realmente va a cambiar la ciudad de Lima. La función que tiene el alcalde, para su conocimiento, él es el ordenamiento público, el saneamiento público. Esa responsabilidad que tiene el alcalde no tiene responsabilidad sobre la delincuencia. Insisto, todo esto que prometen, que van a acabar con la delincuencia, es pura fanfarronería y mentira. Tu voto es importante. El 7 de octubre depende de ti que votes por el mejor. No te dejes engañar por aquel candidato que te promete que va a erradicar la delincuencia. No te dejes engañar por aquel candidato que te promete que va a erradicar la corrupción. Y aquel que dice que los venezolanos van a votar. Para Pensa, Quinto Poder, espero que este mensaje le siga reflexión. Buenas tardes, muchas gracias y me voy con la música de Rockies. Gracias.